Hola, ¿cómo están? Me llamo Rosa María Villalber Hernández, soy encargada de la Biblioteca Pública Alfonso Reyes de Ciudad Sagún del municipio de Tepeapulco en el estado de Hidalgo. En apoyo al operativo escudo implementado por el gobierno del estado de Hidalgo de la Secretaría de Cultura y como parte de la Feria del Libro Infantil y Juvenil del estado de Hidalgo en su vigésima edición traemos para ustedes el poema Al que Ingrato me deja de Sor Juana Inés de la Cruz, pionera y gran defensora de la equidad de género. Espero que les guste. Al que Ingrato me deja de Sor Juana Inés de la Cruz. Al que Ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante al que de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato a quien me quiere ver triunfante. Si a este pago padece mi deseo, si ruego a aquel mi pundonor enojo, de entre ambos modos infeliz me veo. Pero yo por mejor partido escojo. De quien no quiero ser violento empleo. De quien no me quiere, vil despojo. Que no me quiera Fabio al verse amado, es dolor sin igual en mi sentido. Más que me quiera Silvio, aborrecido, es menor mal, más no menor enfado. ¿Qué sufrimiento no estará cansado si siempre le resuenan al oído? Tras la vana arrogancia de un querido, el cansado gemir de un desdeñado. Este fue el poema Al que Ingrato me deja, de Sor Juana Inés de la Cruz, del libro Antología de la Poesía Amorosa Universal. Bien, gracias por su atención. Yo soy Rosa María Villalba y los invito a que continúen disfrutando de las actividades que el gobierno del estado de Hidalgo y la Secretaría de Cultura, en el marco de la Feria del Libro Infantil y Juvenil, en su vigésima edición, tienen preparados para ustedes. Adiós.